Estamos en la unidad carcelaria número 4, con el camión oncológico, con todo el equipo de salud. Tenemos todo lo que es la dirección de medicina familiar, la secretaría de medicina social, juntamente con el equipo que va a hacer pruebas rápidas de VIH. Vamos a hacer mamografía, vamos a hacer papanicolaos. Dos estudios que son fundamentales para la detección temprana precoz del cáncer de cuello uterino, del cáncer de mama, y trabajando en equipo con la gente que nos acompaña del penal para hacer los estudios de las internas de esta unidad carcelaria. Así que la verdad me voy muy satisfecho porque es la primera vez que un equipo sanitario concurre a una unidad carcelaria para hacer este tipo de estudios que está fundamental para las mujeres, sobre todo, que habitualmente están recluidas, privadas de la libertad y que no tienen acceso a los servicios públicos como es habitual. Estamos trabajando interministerialmente y estamos realmente dando resultados a toda la comunidad que es una deuda pendiente, que lo requiere y está la necesidad planteada y nosotros estamos detrás de esas necesidades. Vamos a seguir con las unidades carcelarias y seguramente vamos a avanzar con el interior de la provincia. Hicimos un relevamiento hace un tiempo atrás que tiene que ver con la unidad carcelaria número 4 donde detectamos la necesidad del servicio de salud en cada una de las personas privadas de su libertad y en ese sentido venimos trabajándolo junto al Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad y Justicia y también desde Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, los fines de poder hacer un trabajo integrador y es por eso que hoy estamos acá haciendo un operativo integral en salud, no solamente PAP, mamografía, tiene que ver con acceso a la salud sexual y reproductiva, información que necesitan cada una de las personas que están acá privadas de su libertad y en ese trabajo estamos. Es importante, es la primera vez que se hace un operativo tan integral y de salud dentro de una unidad carcelaria y en ese sentido estamos muy contentos de poder llevarlo adelante pensando en replicarlo también en otras unidades. Están con estudios de VIH, están con estudios de sífilis, con detecciones tempranas de todo este tipo de enfermedades y en ese sentido poder hacer una prevención para cada una, nos explicaba recién el Ministro, para cada una de las mujeres hoy que están privadas de libertad poder hacer también una prevención, la mamografía, el papanicolau, hace que se puedan detectar de manera temprana algún tipo de patología y en ese sentido para nosotros es importante que llegue el acceso a la salud para cada una de las internas. En el día de hoy y en el día de mañana, 12 y 13, van a estar acá en la unidad número 4, son 107 mujeres hoy que están privadas de la libertad, aproximadamente son 70 las que van a recibir la atención, que de por sí es voluntaria. La verdad que es muy importante porque es por primera vez en la historia que se hace un operativo sanitario en la unidad carcelaria de mujeres y es un paso importante para que las mujeres tengan acceso a todo un chequeo general que para ellas muchas veces es dificultoso por el traslado y para conseguir los turnos. Siempre apuntamos a que el diagnóstico sea precoz, cuanto antes se puede diagnosticar, es mejor el tratamiento y tomado oportunamente hasta puede salvar vidas y curarse. Nosotros venimos trabajando que cuando se observa alguna patología en los estudios, se hace todo el seguimiento a la persona consiguiéndoles el turno para que después también pueda seguir el tratamiento. Esto es importante porque no queda en el estudio tan solo, sino en el citar a la persona que tiene la patología, conseguirle el turno y realizarle el tratamiento. Es lo más importante en el diagnóstico que hacemos en terreno.